Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os traigo un book tag. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana os traigo un book tag. Lo he visto en el canal de Repelling Boy Books, que es un canal que estoy siguiendo hace muy poquito y la verdad es que me gusta muchísimo, tiene unas lecturas sobre variadas y unos vídeos de literatura japonesa interesantísimos. Os voy a dejar el enlace a su vídeo y a su canal en la i y en la caja de descripción y todas esas cosas. Y es el tag del lado bueno de los libros. Me gustó mucho porque es un tag que coge los autores que menos nos han gustado, los libros que menos nos han gustado, los géneros que no solemos leer y les da una vuelta y sacamos algo positivo de ellos. Así que la verdad es que me ha parecido bastante interesante y bastante apropiado para este calor que hace. La primera pregunta es, ¿un libro que no te gustara demasiado pero del que saques cosas positivas? Aquí tengo que decir a Agnes Grey de Anne Bronte. Yo recalé en esta novela porque leí la otra novela de la autora, La inquilina de Wildfield Hall, que ya sabéis que es uno de mis libros favoritos, me encantó. Y tenía las expectativas muy altas y Agnes Grey es muy buena novela, pero me quedé un poquito a medias con ella, la verdad. Está muy bien escrita, tiene ese estilo maravilloso de la autora y esos temas tan feministas que tratan normalmente las hermanas Bronte en sus novenas, sobre todo Anne. Pero la verdad es que la novela se me quedó un poquito corta, aunque tiene un montón de cosas positivas y buenas y es un libro que os recomiendo muchísimo. La siguiente pregunta es, ¿un libro que te ha gustado pero que pertenece a un género que no te gusta? Y aquí tengo que decir la biología 6 de Cuervos de Leigh Bardugo. Es fantasía juvenil, dos géneros que ya sabéis que no suelo leer demasiado. Esta es la segunda parte, Reino de Ladrones. Leí las dos el año pasado y las disfruté muchísimo, me parecieron divertidísimas, interesantísimas, muy 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 bien escritas y de verdad que merecen muchísimo la pena. Y aunque sean así de tochas, esta es la segunda parte, la primera parte es igual de tocha, se lee de un tirón y está muy bien para leer las dos partes seguidas y pegaros una maratón porque son entretenidísimas. La siguiente pregunta es, ¿un autor que no te guste pero al que te gustaría darle otra oportunidad? En este caso tengo que decir Daphne du Maurier, ya sabéis que el año pasado leí Rebeca que no me gustó absolutamente nada, me llevo un chascazo tremendo con ella pero aún así me gustaría seguir leyendo a la autora porque a todo el mundo le encanta, tiene muchas novelas que se mueven dentro del misterio, la intriga así un poco gótica, en la línea un poco de Rebeca y yo creo que a lo mejor dándole una segunda oportunidad puede ser una autora que me guste porque desde luego se mueve en un género que en teoría a mí tenía que gustarme pero ya sabéis que Rebeca fue un chascazo tremendo. La siguiente pregunta es, ¿un libro que te obligaran a leer y que al final te gustó? Pues un libro que me obligaran a leer y que al final me gustara, pues por ejemplo son dos libros infantiles que leí en el cole cuando empezábamos así con las lecturas obligatorias que son Beba y Beba y el mar, son dos libros que leí muy de niña, ya os digo son dos libros infantiles y Beba nos va a contar en esos libros su vida, ella es una niña muy pequeña y vamos a descubrir el mundo a través de sus ojos, cómo aprende a andar, cómo aprende a hablar, cómo es su familia, cómo es un viaje para pasar unas vacaciones, son dos libros entrañables que me gustaron muchísimo y que recuerdo con un cariño tremendo. La siguiente pregunta es, ¿un libro que hubieses disfrutado más si lo hubieses leído siendo más joven? En este caso tengo que decir El Castillo Ambulante, lo leí el año pasado y me gustó muchísimo la verdad, lo disfruté un montón y me lo pasé súper bien con las aventuras de Calcifer, Sofía y el mago Howl pero desde luego es un libro que si hubiera leído siendo más niña y lo hubiera descubierto con muchísimos años menos de los que tengo ahora, lo hubiera disfrutado todavía más os lo recomiendo un montón, tanto para los mayores de la casa pero sobre todo para los más pequeños de la casa creo que es un libro precioso para empezar a iniciarse un poco en las novelas de fantasía creo que está genial, es una historia preciosa, maravillosa y que se lee de una sentada y esa edición de Nocturna es una maravilla. La siguiente pregunta es, ¿un libro del que tuvieras una opinión negativa que ha cambiado con los años? Aquí tengo que decir que Frankenstein, sin duda alguna, ya sabéis que lo leí justo después de Drácula lo leí en el instituto y fue un libro que pasó un poco por mi vida sin pena ni gloria decidí releerlo el año pasado y la impresión que me quedó de Frankenstein fue completamente distinta es un libro que trata temas muy interesantes, muy variados, muy profundos y que da para muchísimas relecturas y yo creo que en cada relectura se puede sacar una reflexión diferente sobre Drácula porque la verdad es que Mary Shelley trató muchísimos temas muy interesantes y muy variados en una novela que de partida tampoco es excesivamente larga y es una novela que es densa y que da para muchas reflexiones y la verdad es que mi puntuación general de Frankenstein cambió completamente con mi relectura del año pasado. La siguiente pregunta es, ¿un autor o autora que quiera seguir leyendo pero que se mueva en un género que no te gusta demasiado y no te animas demasiado? En este caso tengo que decir que Alfonsina Storni es poeta, escribe poesía yo leí el año pasado esta recopilación que la verdad es que me dejó muy buen sabor de boca pero no termino de animarme con ella porque ya sabéis que la poesía y yo en principio no deberíamos encajar demasiado, así que si habéis leído a esta autora os pediría por favor que me dejaseis recomendaciones para animarme y seguir leyéndola y descubriéndola porque sus poemas me parecieron muy interesantes, muy feministas y a poco que sepáis un pelín de lo que fue la vida de la autora es que os tienen que llegar muy dentro, a mí me llegaron muy dentro y me gustaron muchísimo. La siguiente pregunta es, ¿un libro que no hubieras leído de no ser porque te lo recomendó y estaba recomendado en el entorno en el que te mueves? En este caso tengo que decir El largo viaje a un pequeño planeta iracundo es una novela de ciencia ficción, es un género que no suelo leer, que no suele gustarme nada pero esta novela concretamente me encantó, me lo pasé súper bien con ella es lo mejor que he leído este 2019, ya no voy a hacer pesada ni os voy a contar nada más de este libro os voy a dejar por ahí un vídeo extensísimo que tenéis hablando de él en el canal. La siguiente pregunta es, ¿un libro con una portada horrible y que al final te gustase? El curioso caso de Benjamin Button, lo compré por un euro, es una edición fea pero es útil porque está en inglés y en español y venía con el audiolibro pero la portada es horrorosa, yo no había leído nada de este autor y este relato me encantó y dio el pistoletazo de salida a que me enamorase de él y de su literatura empecé a leer a Fitzgerald gracias a este relato que es buenísimo y que os recomiendo un montón y que me parece ideal para empezar a leerle. La siguiente pregunta es, ¿un libro con una portada muy buena y que al final no te gustase? Pues en este caso tengo que decir Un monstruo viene a verme de Patrick Ness esta edición es muy chula, tiene la sobrecubierta con el póster de la película y luego la portada original de Un monstruo viene a verme este libro a mí es que no me dijo nada, lo tenía en el montón para la librería de segunda mano esperaba muchas cosas de él, en teoría tenía que haberme hartado de llorar pero la verdad es que no me gustó, no me dijo nada, pasó así sin más ni más por mi vida pues no, él y yo no casamos bien. La siguiente pregunta es, ¿un libro con una buena idea de partida pero que luego no tuviera un buen desarrollo? Aquí tengo que decir Voz de Cristina Galcher, lo leí a finales del año pasado, principios de este las 50 primeras páginas son geniales, parten de la premisa de que las mujeres han perdido su voz tienen solamente 100 palabras para decir al día, llevan un contador de palabras en la muñeca y cuando pasan de 100 palabras le suelta una descarga eléctrica y ya os digo, la idea de partida es genial pero luego el libro se va convirtiendo en un popurrí de cosas y de tramas muy extrañas, el final se precipita y la verdad es que es una pena porque ya os digo, la idea de partida era genial. Y la última pregunta es, ¿un libro que estuviera a la altura del hype que tenías por leerlo? Pues aquí tengo que decir las novelas de Hannah Kane que creo que es la misma respuesta que se ha dado en el tag que os recomiendo y es que tanto Ritos Funerarios como Los Buenos fueron dos novelas que me gustaron muchísimo, dos novelas de las que todo el mundo hablaba y que a mí me impactaron un montón, me parecieron maravillosa y merecen completamente todas las críticas positivas y toda la fama que tienen. Esto ha sido todo por esta semana, espero que os haya gustado el vídeo y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.